...del oeste, y dale alegría, alegría a mi corazón, lo único que te pido haremos dos, matar un fecho de a Dios mío se escló, porque no se muere todo lo que lo paró, ya vas a ver, no somos los sordos mudos del oeste, ya vas a ver, no somos los sordos mudos del oeste, y dale alegría, alegría a mi corazón, lo único que te pido haremos dos, matar un fecho de a Dios mío se escló, porque no se muere todo lo que lo paró, ya vas a ver, no somos los sordos mudos del oeste, ya vas a ver, no somos los sordos mudos del oeste, ¡Gracias!